Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo Halo, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la otra Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Los Ángeles Azulé Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte, me tomo el tono ni poder tenerte igual y no te miento doler De Ixtapalapa para el mundo de Ixtapalapa